Vamos a pasar ahora a ver la última habilidad de la inteligencia emocional, en este caso la regulación de emociones y vamos a tratar de entender en qué consiste eso de regular emociones. Regular emociones tiene que ver con el ser capaz de describir y observar sin juzgar, esto es muy importante, las respuestas emocionales. Así es importante, las personas atienden a las emociones, se den cuenta de qué emoción están experimentando, pero no entran a juzgar si esa emoción es adecuada o no es adecuada, sencillamente es darse cuenta de lo que estoy sintiendo. Otra de las cuestiones que tienen que ver con la regulación emocional es el dejar pasar las emociones con conciencia. Muchas veces el individuo cuando está sentido una emoción puede hacer dos cosas, bien se resiste un poco a esa emoción que está experimentando o bien sobre reacciona, da una respuesta desproporcionada a esa emoción que está experimentando y las dos cosas pueden ser negativas. Entonces es importante dejar un espacio para sentir o para experimentar aquello que está sucediendo, salvo que la situación requiera una acción inmediata. Otra de las características que tienen las personas que regulan emociones adecuadamente o que tiene que ver con la regulación emocional es no llevar a cabo acciones impulsivas que empeoren la situación. ¿Esto qué significa? A veces la emoción que estamos experimentando nos genera un fuerte malestar y esto nos lleva a tomar o a llevar a cabo a cabo acciones precipitadas o impulsivas que pueden hacer que la situación se haga más complicada todavía o se dificulte mucho más. A veces lo que toca sencillamente es respirar tres veces, tomarnos un tiempo y saber cuál es la mejor opción o cuál es el mejor paso a dar en esos momentos. También es importante a la hora de regular emociones comprender el para qué de la emoción. La emoción, como hemos dicho antes, tiene una funcionalidad, tiene una razón de ser, las emociones tienen un para qué y a veces es importante el darnos cuenta de qué nos quiere decir esta emoción o qué estamos queriendo significar en esta situación o qué es importante que aprendamos de esta situación. Diferenciar lo que son las emociones a corto y a largo plazo. Esto es importante porque hay situaciones que nos pueden hacer sentir bien a corto plazo y sin embargo a largo plazo tener consecuencias negativas y sobre todo para saber que bueno hay una serie de acciones que podemos llevar a cabo para sentirnos bien aquí ahora pero que no van a cambiar sustancialmente nuestra vida. Por ejemplo puede ser agradable darse un masaje o tener una experiencia de relajación puntual pero eso no va a tener como consecuencia cambios duraderos a largo plazo sino va acompañado de tomar mejores decisiones en nuestra vida o tomar un poco perspectiva al respecto de lo que nos está sucediendo. Otra de las habilidades que tienen que ver con regular emociones es la capacidad de transformar las emociones dolorosas por medio de la acción opuesta. Ojo aquí porque el llevar a cabo la acción opuesta a lo que estoy sintiendo no significa rechazar la emoción que estoy sintiendo ni dejar de aceptar la emoción que estoy sintiendo. Yo puedo sentir o experimentar miedo por el hecho de subirme a un ascensor. A lo mejor es bueno enfrentar aquella emoción que temo y por tanto en este caso puede ser bueno dejar de evitar situaciones en las que tengo que tomar un ascensor pero eso no significa rechazar la emoción que estoy experimentando en este momento. Otra de las cuestiones importantes a la hora de entender la regulación de las emociones es saber que puesto que regular emociones muchas veces requiere ese paso previo de aceptar la emoción que estoy vivenciando. Y a veces esa emoción va a ser de naturaleza desagradable o va a ser percibida por mí como algo que no es grato, que no es agradable sentir. Por ejemplo una emoción de tristeza, de malestar, de inquietud. No estaría mal que el individuo contara con una serie de herramientas para llegar a tolerar ese malestar. Por ejemplo el llevar a cabo determinadas acciones que nos distraigan. Yo puedo estar triste, puedo aceptar la tristeza que supone una pérdida pero no necesariamente tengo que quedarme en casa llorando toda la tarde sino que puedo decidir quedar con una amiga, salir a pasear, ir al cine o hacer algo que me haga sentir mejor a pesar de aceptar, por ejemplo, que estoy en un proceso de duelo. Otra de las cosas que se saben que ayudan a tolerar el malestar podría tener que ver con el llevar a cabo conductas solidarias que de alguna forma me hacen salir un poco de mi propia vivencia emocional y de mi propio ensimismamiento. También sabemos que ayuda a tolerar esa frustración o ese malestar, experimentar sensaciones intensas. Por ejemplo el darnos una ducha con el agua caliente y sentir esa sensación del agua sobre nuestro cuerpo puede ayudarnos a distraernos un poquito sobre la emoción que estamos experimentando. No olvidemos que las emociones, a pesar de que tienen que ser afectadas y tienen que ser acogidas y abrazadas, a veces se van a presentar de una forma muy intensa y muy desagradable y por eso es bueno contar con opciones para gestionar estas emociones que estamos sintiendo. También podríamos proporcionarnos estímulos positivos, para ello podemos utilizar cada uno de nuestros sentidos, escuchar una melodía agradable o tomar un postre, un helado o ir a contemplar un paisaje que genere una gran belleza. Todo eso nos podría ayudar a distraernos un poco sobre ese estado emocional, pero insecto, distraernos sobre el estado emocional nunca es rechazar el estado emocional que estoy sintiendo. También podríamos tratar de mejorar el momento presente con la imaginación, tratando de encontrar un significado a lo que me está tocando vivir. Las personas que son creyentes podrían orar, se podría practicar relajación, en fin, podríamos hacer una serie de cosas que trataran de mejorar este momento que me está tocando vivir. El darnos ánimo a nosotros mismos, el confiar en nosotros, en confiar en que las cosas se van a ir poniendo en su lugar y nos vamos a reponer a la situación. Y sobre todo, y muy importante, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de habilidades de aceptación, de la experiencia. Nosotros en este curso vamos a hablar de la importancia de la aceptación, de la importancia de acoger, de ser compasivo con nuestra propia experiencia emocional. Eso va a ser absolutamente fundamental para una buena regulación y gestión emocional.